Hola, 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 hello, ok ya. Hello amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, un placer tenerlos aquí de vuelta. Si han clic, si han clic, si han clicado, si han dado clic a este video es por alguna razón, así que muchísimas gracias, yo feliz de poder acompañarlos en este día. Me dio la calor, entré en calores. ¿Cómo habrán visto el video de hoy? Va a ser outfits. Me gusta un montón hacer video de outfits en verdad, no soy fashion blogger ni nada, pero me divierte, ¿pa qué? Me divierte y creo que a ustedes a mí les entretiene un poco. Así que el video de hoy se tratará de outfits, pero no cualquier outfit, o mejor dicho, no cualquiera, no, ya fue, no cualquier outfit. Sino que van a ser outfits inspirados en mis siete amores, en mis siete bebés y en mis siete novios, los cuales son BTS. He estado aplazando este video un montón, lo quería grabar hace muchísimo tiempo, pero no lo hacía porque ya... No me voy a inventar algo que no sea cierto, simplemente no lo hacía porque ya... Pero hoy dije, no señor, no. Así que nada, esto va a proceder al día de hoy. Espero que se entretengan, se diviertan. Vayan por café, vayan por canchita, vayan por agüita, vayan por su snack favorito y comencemos. El primer outfit de la noche, o bueno, del día o del momento en el que estén viendo el esto... El primer outfit del video, qué imbécil. Va a ser de nuestro queridísimo y estimado, no sé de quién en verdad, todavía no se me ocurre quién voy a ser primero. El primero que se me vea en la mente, ya, Janko. Para los que no saben, él es mi favorito, también es el favorito de mamá. Ni siquiera es mi favorito porque sea, o sea, o sea, de hecho es guapo, pero su voz, o sea, como que su style, su voz, todo él en conjunto. No sé, me encanta. Como verán, la mayoría de sus outfits son en negros, botines negros, zapatillas negras, poleras negras, casacas de cuero también. Creo que le gusta bastante el negro. Así que más o menos esa va a ser nuestra inspo de hoy en negros. Nos ponemos darks a continuación. Bueno, para este outfit de acá utilicé una casaca de cuero negra, un slouchy negro. No parece, pero lo que tengo de top es un bikini, o bueno, tal vez sí parece. Unas Dr. Martens, un collarcito más o menos llamativo. Y eso es todo. Eso es lo que hay. Lo que ven es lo que hay. El segundo outfit que tengo que admitir que ya me lo he puesto dos veces, pero me encanta el style y aparte él también me encanta. Simplemente me parece un papacito rico, hermoso, bien hecho por los dioses griegos. Bueno, los dioses asiáticos. Es V. El outfit que vamos a hacer es el outfit que utilicé en el video de Dynamite, que es el chalequito con el jean. Las zapatillas también son diferentes porque no tengo converse amarillas. Así que nada, este va a ser el outfit que vamos a recrear. Para el outfit de V. Utilicé este chalequito con este pantalón más o menos como khaki. Unas converse negras, un polo básico blanco. Y nada más básico, sencillo. No encontrar el sombrerito que utiliza, pero bueno, algo es algo. Me encanta. Amo este outfit con todo mi corazón. ¡Vamos! ¡Vamos! El tercer outfit que vamos a hacer es de RM. Me encanta él también. Qué bestia, todos me encantan, en verdad. Aparte habla inglés, más fluido que todos, así que cuando lo conozca con él puedo hablar mejor. A no ser que me trabe como en mi video anterior de 24 horas hablando inglés. Y lo único que sepa decirle es... So... Vamos a hacer el outfit. También es el outfit que utilicé en el video de Dynamite. Simple, sencillo, jean, correa, polito blanco, un camisón que creo que lo voy a sacar del cuarto de Charmin porque yo no tengo que... Manos a la obra. Para el outfit de RM no me gustó como quedaba la correa, así que se la saqué. Utilicé un camisón de la Charmin, un pantalón anchito, un básico blanco y unas Nike. La verdad es que no es un outfit que me pondría, creo. Me gusta, pero no me fascina. Me lo pondría si es que me dijeran para salir en el video de Dynamite y eso. Pero nada, aquí lo tienen. El siguiente es del rayito de luz J-Hope. No sé, me encanta su energía, ¿pa' qué? Y ahorita la canción como que estoy así escuchando, así que la pongo a repetir como unas 10 veces, es Ego. That's my ego, that's my ego. No tenía la ropa de la mayoría de outfits que él utilizaba y las que sí tenía eran outfits como que no me gustaban tanto. Contré esta imagen que tenía absolutamente todo. Bueno, no igualito claramente, pero al menos tengo el camisón, la polera, un pantalón que puede parecerse más o menos y bueno, unas zapatillas que también pueden parecerse. Así que vamos a recrear este look que me encantó. Ok, amigos. Este outfit me dejó sin palabras. Pueden ver mi cara de emoción. Me salió extremadamente igual. Bueno, no igual, igual, pero creo que un 99%. Me encanta. Me lo pondría creo que todos los días. Siento que es demasiado mi style. Así que te amo, J-Hope. Y amo tu estilacho. El siguiente es del bebecito Jimin. Me encanta Jimin. Me parece lo más tierno que existe en este mundo. Y quería recrear este. Bueno, no recrearlo, sino inspirarme en el outfit de Dynamite, que sale todo morado. Ustedes saben que mi color favorito es el lila morado y todas sus derivadas. Así que síganme los buenos. Ok, amo el outfit de Jimin solamente porque todo es morado. Ustedes saben que lo amo. Creo que cambiaría el top porque está un poco chiquito. La verdad es que es un bikini. Pero igual me encanta. Lo amo. Me lo pondría de todas maneras. Está demasiado cool. El siguiente es Suga. Los outfits que escogí son más o menos sus outfits de aeropuerto. Me encantó como su style así todo relajado. Es algo que de todas maneras yo me pondría. Así que vamos por el outfit de Suga. El outfit de Suga definitivamente top número uno y de lo más cómodo de mi vida. Me lo pondría también creo que todos los días para cualquier ocasión. Siento que va demasiado conmigo. Así que nada, me encantó. ¿Para qué? No hay más que decir. Y por último pero no menos importante, el papacito dios griego, bueno, dios asiático, Jin. De él también me tardé un montón en encontrar un outfit que más o menos tenga. Pero encontré este también que es su outfit de aeropuerto. Que creo que podría inspirarme en esto para hacer un outfit que yo usaría para el día a día, para ir a la calle. Vamos a darle. El outfit de Jin pa' que estaba bastante cómoda. Pero creo que no es algo que utilizaría porque siento que es un poco básico. No sé. No sé. Fácil estoy mal. Creo que cambiaría la casaca. Pero igual me parece súper cool. Y creo que quedó más o menos igual a lo que lo utilizaría. A mí. Pa' que. Definitivamente, ordenar la ropa es la peor parte de este tipo de videos. Claramente, hoy es otro día. No terminé de grabar el video el mismo día. ¿Por qué? Porque se fue la luz. Había comenzado a grabar muy tarde y de la nada ya estaba todo oscuro. Así que dije, se fue la mierda. Ah, hoy estamos viernes. Así que he aprovechado que termine mis clases. Terminar de grabar el video. Ahora solamente me queda editar todo lo que pueda. Y que tengan ustedes un poco de mí este fin de semana. O comenzando la semana que viene. Qué mierda. Perdón gente, estaba viendo TikToks. El café del día de... O mejor dicho, el café del video hoy. No sé por qué, pero me ha salido asquerosísimo. Me siento mal. Me siento como... Yo misma me he ofendido al hacer un café tan asqueroso como este. Me he puesto como en la situación de si alguien viene a mi casa y quiere probar mi café. El cual yo siempre digo que me sale delicioso y le invito esto. Probablemente nunca más venga a mi casa porque de verdad es que me ha salido bien feo. No lo puedo tomar. Gracias. Creo que es el café. Creo que ya tiene mucho tiempo. O sea, los granos de café ya tienen demasiado tiempo acá en mi casa. Y como que se queman pues... Estaban en clases de café para lo que se viene. Así que ya estoy como que aprendiendo un poco más sobre eso. Bueno, amigos, eso ha sido absolutamente todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Que se hayan entretenido. Yo me divertí bastante. Vamos a hacer este tipo de videos aunque me toman una eternidad. Hoy es lunes. Lo empecé el lunes anterior. Agradecerles a todos por su amor, por su cariño, por su paciencia sobre todo. Pero nada. Yo feliz de hacer lo que me hace feliz. Y sobre todo poder sacarles algunas sonrrecitas si es que las necesitan. Les mando un beso gigante. Y ya nos vemos en el siguiente video. Se despide su mejor amiga, Lu de Laila. Adiós, tía, luna. Chao. Sonríen.